Música Hasta ahora, si queríamos domotizar con Domotika Z-Way una persiana, el motor de una persiana lo que teníamos que hacer era coger los cables fase, neutro y tierra, llevarlos a la caja de registro al lado del tambor de la persiana y aquí colocar el módulo oculto. Los módulos ocultos que teníamos eran, por ejemplo, el módulo oculto de Fíbaro o el módulo oculto de Cubino. Aquí, si acercamos la cámara, podemos ver cómo tengo instalado el módulo oculto, llega a los cables fase, neutro y tierra, aquí tengo el módulo del control del motor de la persiana y lleva los cables al control de los cables del motor de la persiana, que son cuatro tierra, el neutro, el subir y el bajar. Y luego hay tres hilos más que conectan con el interruptor que permite el control local, de subir y bajar la persiana. Y aquí podemos poner un mecanismo con la estética que nosotros queramos puede ser un mecanismo tipo interruptor o puede ser un mecanismo tipo pulsador podemos elegir la estética que nosotros queramos. Y esta es la fórmula que teníamos para hacerlo hasta hace poco. Vamos a presentar una novedad que ha sacado Fibaro para hacerlo una vez. Ahora, con los nuevos módulos de Fibaro Wall-E de pared lo que vienen a hacer es que fusionan lo que son los módulos ocultos y tecla y marco. Lo fusionan en un solo módulo. Es un módulo que te trae la tecla, el marco y el módulo Z-Wave para controlar de la persiana todo en uno ¿vale? Y entonces con esto podemos controlar perfectamente la persiana teniéndolo todo en el mismo en el mismo módulo Bueno, y una de las cosas más interesantes que tienen estos módulos Wall-E de Fibaro es que, bueno, pues vienen con un acabado perla pero luego son compatibles con una serie de mecanismos y tener un aroler donde podemos decidir el color que puede tener el aro cuando la persiana está apagada por ejemplo, yo le he puesto de color cian y el color que tiene el aro cuando la persiana se está moviendo. Si le muevo en una dirección le he puesto el color azul ¿Veis? Se pone azul se le muevo en la otra dirección se pone el color azul entonces puedes tener una estética muy interesante a la hora de combinar con el interiorismo y con la decoración de las viviendas eligiendo los colores que queremos en ventana parada o ningún color y en ventana en movimiento hacia arriba por ejemplo, puedo elegir otros colores puedo elegir que en parado esté en amarillo y que el movimiento esté en rojo y ahora cuando lo diga en amar vamos a ver el cambio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!